¿Has discutido alguna vez con una persona terca, obstinada, obcecada en sus ideas, con alguien agresivo, tóxico, una de esas malas personas que desde luego existen en la realidad de la relación social y más en nuestros días donde la violencia verbal está desaforada y hace verdaderamente estragos entre la población? ¿Has tenido malas experiencias a la hora de intentar convencer a alguien de algo que era justo, que era razonable, que era sensato, que era equitativo plantear? Pues nada es parecido al tema del que vamos a hablar esta noche. Discutir con psicópatas, con narcisistas, muy especialmente con estos últimos a los que vamos a dedicar el programa de hoy, es un verdadero problema, es una tarea baldía. Es un despropósito absoluto porque, como veremos, la cuestión se vuelve un problema insoluble. Discutir con narcisistas es una tarea baldía, lo decíamos en la presentación, y lo es porque cuando te planteas tener cualquier comunicación con otro ser humano, rige el principio de la reciprocidad. ¿Cuál es ese principio? El hecho de que tú das y recibes. Esperas poder dar información, poder comunicar y al mismo tiempo recibirla. Y el objetivo de esa comunicación y de ese intercambio precisamente es ese, el poder reciprocar a la hora de transmitir o bien información o conocimientos o cualquier cosa que sea relevante en cada momento, digamos, en el mundo del trabajo donde esa comunicación resulta esencial para cooperar y generar valor añadido. Y mucho más en el ámbito de la relación íntima, familiar o de pareja, donde esa información o comunicación es la expresión de esa misma intimidad que caracteriza esa relación tan familiar o de amistad o a veces esa relación de pareja. El problema con los narcisistas es que nos encontramos ante una muralla, una pared, construida por la defensa que ellos tienen a la hora de relacionarse con los demás. Narcisistas son técnicamente todos aquellos que presentan un trastorno que puede resultar una variable en una sociedad narcisista bastante extendida, pero que en el narcisismo maligno alcanza cotas absolutamente extraordinarias, patológicas y que se convierten en un verdadero problema sistemático, constante, continuo en toda relación, en toda comunicación. Y por tanto, la experiencia que vamos a relatar esta noche de esa discusión, ¿por qué hemos dicho discutir y no comunicar? Porque no hay posible comunicación. La comunicación se establece en doble vía. Y para los narcisistas, esa comunicación no existe en la medida en que no hay ninguna expectativa de reciprocidad, ni a la hora de dar nada, puesto que el objetivo del narcisista siempre es obtener el deseo de la otra parte, suscitar un deseo, de ahí que los consideremos sistemáticamente como unos drogadictos siempre necesitados de una dosis suplementaria de ese deseo que intentan suscitar en los demás y que al no alcanzarlos se frustran, se enfadan, patalean, lloriquean a veces o adoptan todo tipo de estrategias pasivo-agresivas muchas veces o directamente agresivas para mantener o suscitar ese deseo que ven no pueden de ningún modo suscitar. De tal manera que no hay comunicación realmente y lo que se entabla generalmente es una discusión terrible, tóxica y que termina por desgastar, termina por hacer que al otro lado quien se empeña o se dedica como un misionero paciente con una cierta tolerancia a la frustración porque es muy complicado mantenerse en esa no comunicación, se encuentra constantemente con una experiencia que le desanima y que le lleva a constatar una y otra vez con frustración cuán absurdos son los intentos de entablar ninguna comunicación humana en el sentido de la dualidad y la reciprocidad que caracteriza la comunicación humana con estos personajes. Hay que recordar porque hay una enorme confusión y más todavía en estos tiempos donde cada cual se arroga el título de especialista en narcisistas, en psicópatas o en cualquier otro tipo de patologías mentales sin por supuesto acreditar ni experiencia ni expertise ni ningún tipo de otra acreditación que pueda validar que lo que están diciendo tiene sensatez. En un mundo donde todo vale y todas opiniones aparentemente se valen unas a otras hay que recordar lo que nos dice la ciencia psicológica, muy especialmente la psicología clínica acerca de una condición o un trastorno en este caso como es el narcisismo que tiene una realidad epidemiológica creciente entre nosotros en nuestra sociedad del siglo 21 y mucho más en nuestra sociedad occidental donde el narcisismo ha dejado de ser algo medio de tapadillo, medio vergonzante, algo de lo que uno no debería nunca presumir a una actitud absolutamente nuclear y central de postureo constante, de vanidad, de arrogancia y de soberbia que se postulan como valores sociales en una sociedad completamente decadente. En esta sociedad occidental en plena caída en la que nos encontramos desde la que hablamos el narcisismo es el valor nuclear de un mundo que ha perdido el norte de la modestia, de la humildad y sobre todo como diremos en este directo en esta noche de la misma realidad porque aquí viene el problema básico del narcisista estamos hablando de alguien que vive de espaldas a la verdad y de espaldas a la realidad y por tanto todos los aportes que podáis hacer a cualquier narcisista de dosis de realidad y de verdad van a ser mal recibidos. Toda la información que viole esa expectativa de suscitar la admiración, el deseo, la envidia, el epatar o dejar con la lengua afuera a los demás hace que los narcisistas reaccionen con gran rudeza, crudeza, agresividad, enorme frustración y por supuesto que adopten ciertas estrategias aparentemente razonables porque lo van a plantear así, van a querer explicaros que sus reacciones infantiles a esa realidad que les queréis mostrar obedecen a buenas y bonitas razones que van a querer corocaros como mercancías defectuosas, como mercancía averiada caducada. El narcisista por tanto va a intentar siempre huir más y mejor de la realidad, de la verdad y muy especialmente de su verdad. ¿Cuál es su verdad? Tenéis que entenderla si queréis entender este dificultoso tema de las relaciones con narcisistas y sobre todo de la no comunicación o discusión sistemática y habitual con ellas y ellos. El narcisista estamos hablando de un personaje que ha construido como defensa una imagen inflacionada de sí mismo, una imagen falsa de quien cree ser y quien coloca a los demás ese ser o esa fachada para obtener de ellos esa mirada fascinada, esa mirada que suscita el presunto deseo de ser como el narcisista en el sentido de hacer que los demás intenten emularlo, imitarlo, seguir sus pasos o sus recomendaciones o cualquier otra cosa que al narcisista le venga bien para creer en esa mentira de un yo que obviamente no lo es. Estamos hablando de un mini yo, de un niño asustado, atemorizado que se encuentra con miedo de que los demás conozcan su gran secreto, que los demás conozcan su insignificancia, sus sospechas de inadecuación, sus profundos complejos de inferioridad, con terror de que los demás se den cuenta que detrás de ese postureo maravilloso, fascinante, que aparece como lo mejor del mundo, no hay más que un pequeñito y asustado yo intentando sobrevivir a base de aplicarse y aplicar a los demás dosis cada vez mayores, monumentales, de mentiras, de apariencias y obviamente como apariencias los narcisistas utilizan siempre las mismas. El aspecto externo, el poder, el dinero, la riqueza, todo aquello que pueda hacer que los demás crean en la mentira e intenten emular e imitar al narcisista. Y por tanto, todo aquello que al personaje del que hablamos esta noche le recuerda a esa profunda verdad, pueden ser sus limitaciones, sus defectos bien reales. Bienvenido a la humanidad, habría que decirle, claro, que los tiene como los tenemos todos. Hace que el narcisista reaccione con virulencia, con gran agresividad, cerrando las puertas a toda comunicación y por tanto, haciendo que el proceso de comunicación se convierta en una discusión, en una bronca, en un conflicto, cuando no en un ataque que busca contrarrestar lo que ellos siempre viven como un ataque previo. Para el narcisista, su violencia verbal, su agresividad, sus insultos, las ofensas con las que te prodiga cada vez que le dices algo que no quiere escuchar, son siempre la respuesta a una agresión primera que va a entender has practicado a la hora de decirle aquello que no espera oír, preguntarle aquello que no quiere responder o sencillamente ponerle delante de los ojos verdades y realidades a las que el narcisista lleva dando la espalda toda la vida. Por eso, esa comunicación con los narcisistas se convierte, se torna muy pronto en una bronca, en un conflicto, en disparos consecutivos, agresiones y contraagresiones que buscan precisamente difuminar, dejar detrás de una nube de humo, de una espesa cortina de humo, la última verdad que está detrás del intento de defenderse de esa verdad y realidad. Y es esa fragilidad, ese yo pequeño, minúsculo, esa piel demasiado fina que todo narcisista tiene precisamente frente a aquellos portadores de la mala noticia de la verdad o la realidad. Y esa bronca, ese desencuentro, esa discusión puede ser suscitada por cualquier cosa. Puede ser un comentario banal, puede ser una pregunta técnica donde has colocado tal cosa, si has metido esto o no en el frigorífico, puede ser cualquier aspecto banal o trivial que pudiera resultar inocuo o inofensivo pensando en su contenido real, pero que resulta un verdadero problema, un desencadenante de todas las hostilidades para aquellos que viven en lo profundo a la defensiva. Y son todos ellos. Recordemos que todo narcisista es alguien no dotado de una magnífica o a prueba de bomba autoestima, sino más bien que se oculta detrás de una aparente buena autoestima que se va a convertir muy pronto en un exceso de arrogancia, prepotencia, soberbia y que también muy pronto se va a tornar en una actitud condescendiente, perdona vidas, y directamente con la sensación de mirar a todos los demás por encima del hombro. Esa superioridad aparente que todo narcisista plantea en su relación con los demás oculta, encubre un profundo déficit a la hora de no querer aceptar última verdad como es la no existencia de valor dentro de sí mismos, la inexistencia de sentimientos de aprecio, de genuino aprecio o apreciación de sí mismo. En definitiva, el narcisismo, el gran secreto del narcisismo es la carencia absoluta de autoestima que explica todos los epifenómenos aparentemente incomprensibles y misteriosos que afectan las relaciones tóxicas con narcisistas. Esa incomprensión viene de la mano de que se ha planteado el narcisismo como una virtud y por tanto la virtud sería precisamente ese plus de autoestima que todos deberíamos tener en forma de seguridad extrema, arrogancia, impulsividad, no temeridad ante ningún obstáculo ni ante ninguna dificultad, algo que ha exacerbado lamentablemente lo que yo creo que todo es cuestión de actitud y que basta simplemente con el poder del pensamiento para modificar cualquier realidad que sea un obstáculo, una dificultad sin ningún esfuerzo más que el que se emplea mentalmente en imaginar, pensar o incluso vibrar en la frecuencia adecuada. Tales pretensiones místicas y esotéricas no resisten el análisis de la realidad y de la experiencia de muchos que lo han intentado y obviamente se frustran constantemente. El narcisista vive dentro de una especie de psicología positiva constante y permanente que consiste en imaginar un mundo ideal, imaginarse dentro de ese mundo ideal con un yo ideal, un mundo en el que fascinan a los demás, atraen a los demás, suscitan la admiración y la envidia de los demás, suscitan el liderazgo en los demás y por tanto hacen de los demás seguidores, fans, admiradores que no pueden sino rendirse ante la magnificencia, la inteligencia, el poder, la belleza o la riqueza del narcisista de turno. Bien es verdad que los narcisistas, como de todo por supuesto hay en la línea del señor, pueden tener más o menos inteligencia y en su juego hay narcisistas muy sutiles, muy finos, muy indirectos y otros que son flagrantes patanes que no ocultan para nada su juego y a los que resulta muy fácil desenmascarar. Por tanto, en esta variabilidad narcisística que tiene como mar de fondo como una falta profunda, endémica de autoestima, podemos encontrar muchas variaciones sobre este mismo tema. De ahí que no hay dos narcisistas idénticos y que si pudiéramos catalogar todo el zoológico de especies y subespecies narcisistas, no tendríamos los días ni las horas en este canal para poder llenarlo de tantas categorías, categorizaciones, especializaciones y subespecializaciones que pueden llegar a tener. Narcisistas en el mundo de la moda, en el mundo del arte, en la farándula, en el mundo de la política, en el mundo de las finanzas, en el mundo de las ONGs, en el mundo también de la espiritualidad, donde abundan. Un tipo de narcisista espiritual muy abundante y típico de una época que ha perdido el referente real de la realidad y que prefiere cualquier chuminada pseudoespiritual al principio sólido de la verdadera y auténtica espiritualidad, la que tradicionalmente las grandes tradiciones espirituales han planteado a los seres humanos con ciertas exigencias y un cierto rigor que obviamente un mundo narcisista no quiere escuchar y mucho menos implementar. Narcisistas, por tanto, vais a tener a vuestro alrededor docenas, decenas de docenas, miles o a veces cientos de miles en una sociedad donde ya nadie oculta ese narcisismo desorejado que llena las páginas de periódicos, revistas y de todo tipo de noticiarios, por supuesto, del cotilleo o de las vanidades de todo tipo, vanidades mundanas. Pero también el narcisismo se oculta detrás de muchas profesiones aparentemente sólidas, sensatas, respetables, que tienen también a estos individuos como protagonistas primeros. En uno de mis primeros trabajos de investigación describí el denominado así liderazgo cero. Estábamos hablando hace más de 15 años, ya pronosticando lo que se estaba, en qué se estaba convirtiendo el mundo de la organización y de las empresas. Un ensayo que obtuvo un premio especial como mejor ensayo en el año 2008 y fue premiado. Un ensayo en el que ya advertíamos del narcisismo entre los líderes de las finanzas, de las organizaciones de todo tipo y de los estragos que ya entonces estaban causando y no tardarían en manifestarse en el mundo de lo económico, las finanzas y, por supuesto, en ámbito también de la política y de las relaciones incluso geoestratégicas, las relaciones internacionales. Estamos hablando de un problema que ha ido creciendo y que se ha ido convirtiendo en un verdadero, en una verdadera epidemia nacional e internacional en la mayoría de los países occidentales. Y, centrándonos un poquito más en esta experiencia de la comunicación con narcisistas, en particular con aquellos con los que generalmente vais a tener necesidad de comunicar, vais a encontraros generalmente con la experiencia de que el texto es un pretexto. El tema de cualquier comunicación de un narcisista va a ser siempre el pretexto para obtener del interlocutor que se encuentra delante siempre el mismo tipo de sustancia o de jugo psicológico o de combustible emocional que es el rebaje, la humillación, la anulación, el ninguneo, la puesta en evidencia o la ridiculización de su interlocutor. Diréis, ¿por qué es tan siempre lo mismo la relación con cualquier narcisista, sea un miembro de tu familia, sea tu pareja, sea tu jefe o tu compañero de trabajo, o sea tu representante político o tu gurú espiritual? ¿Por qué siempre estamos ante esa inflación del yo, yo y yo y más yo? ¿Por qué todos los narcisistas del mundo, estén donde estén, comparten la voluntad decidida, absolutamente terca de ser el novio en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el funeral? ¿Por qué estamos considerando siempre que analizamos cualquier episodio de relación con narcisistas, cómo estos se las arreglan para convertir al otro en el blanco de ataques, de vejaciones, de puestas en evidencia, ridiculización o incluso violencias de más o menos intensidad? Ahora, estamos hablando de una experiencia terrible que consiste en la cosificación del otro. Algo que los narcisistas sistemáticamente perpetran en las relaciones sociales es considerarnos a todos los demás como blancos targets de sus necesidades y estas significan la necesidad de anularnos como personas, de hundirnos, humillarnos, vejarnos para poder flotar, sobrevivir a su naufragio emocional, hundiendo al mismo tiempo a las personas que tienen delante. Esta necesidad, que tenéis que entender muy rápidamente, debería llevaros a la primera y más importante conclusión de toda la sabiduría que se deriva del conocimiento narcisístico y es la imposibilidad de ganar una discusión, la imposibilidad de mantener una fraternal comunicación o la posibilidad simplemente de transmitir con candidez e ingenuidad una información que va a ser necesaria para el propio narcisista. Esas posibilidades quedan completamente anuladas cuando al otro lado tenéis a una persona que os considera como una tabla que flota en un mar embravecido a la que debe agarrarse para terminar con unos profundos e inconfesados sentimientos de inadecuación que lo atenazan, le aprietan, le consumen interiormente y que obviamente no va a revelar al mundo exterior de ninguna manera. En esa tesitura la comunicación se convierte en una simétrica administración de varapalos malas palabras, malos gestos, malas actitudes y en una actitud de diva o divo propia de alguien que mira por encima del hombro a todos los demás y los considera como chusma, leve, gente que no tiene el nivel ni la categoría ni siquiera de relacionarse con ellos. El narcisismo se convierte por tanto en la primera causa de que la comunicación no fluya en las relaciones humanas y detrás de ciertos accidentes importantes que se han analizado desde la perspectiva de la psicología de la comunicación y de la teoría de sistemas de información se ha encontrado como no es el déficit de información o la falta de esta información, diríamos, la que ha conducido a ciertos desastres aeronáuticos o aeroespaciales sino la existencia de actitudes que filtran la comunicación la dificultan y terminan convirtiendo la transmisión de una información básicamente alfanumérica de un contenido de información en una batalla de egos en una batalla emocional en una batalla absurda porque por más que lo intentan los narcisistas jamás pueden ganar algo que tienen perdido de antemano en ese intento de convertir la comunicación en una forma de realzar su ego su aureola su inteligencia su popularidad su poder convierte en la comunicación en la basura que es y por supuesto al mismo tiempo impiden que esa transmisión de información llegue a buen término por supuesto en la comunicación con narcisistas encontramos al otro lado un ser humano que primero queda desconcertado después queda confuso y después queda asombrado de la incapacidad proverbial que va a tener de meter ni media idea transmitir ninguna información modificar ningún punto de vista al otro lado cuando esta modificación o esta información es importante o relevante por ejemplo en el mundo del trabajo asistimos a las grandes catástrofes que tienen como protagonistas a directivos narcisistas que toman sus decisiones de espaldas a la misma realidad y sobre todo de espaldas a los mismos datos que sus subordinados compañeros o especialistas les están mostrando y por tanto la catástrofe no es sino una catástrofe anunciada porque lo ha sido no a falta de información sino a falta de la actitud de recepción de modestia y de humildad que podía haber salvado a esa empresa o esos resultados del desastre financiero a poco que se hubieran tenido en cuenta lo que tantos y tantos portadores de las malas noticias les querían decir a estos directivos narcisistas y que estos no querían de ningún modo atender ni por supuesto aceptar y mucho menos aún modificar ninguna decisión que pudieran tener la tradicional modestia que pertenecía a un mundo que ha desaparecido la humildad de aceptar el punto de vista del otro como elemento más que nada de inteligencia de ver las perspectivas y las otras posibilidades que uno no ha visto dan paso a un mundo arrogante prepotente que no puede sino ser un mundo violento queridos todos a las 22 y 34 minutos de la noche de este domingo en directo podéis contemplar a vuestro alrededor los resultados catastróficos del narcisismo extendido por todo el planeta y muy especialmente en nuestro sistema occidental en la geoestrategia en la geopolítica en las decisiones guerreras y violentas que se toman de pasar por encima de derechos y de vidas de poblaciones inocentes de seres humanos que no han hecho nada y de dirigentes que siguen considerando lo más importante mantener las espadas en alto sus egos intactos y por supuesto convencer al mundo entero de que los que tenían la razón eran ellos en un mundo donde los narcisistas que dirigen este mundo no dan su brazo a torcer ni aceptan modificaciones ni mucho menos reconocen los errores que han cometido a la hora de lanzar decretar guerras o mantenerlas o suministrar todo tipo de argumentos para que estas violencias colectivas sigan manteniéndose en un mundo narcisista la rectificación no es posible y lo que nos espera lamentablemente es ese maelstrom violento que en los últimos programas en las últimas entrevistas de los jueves muchos y diferentes comentaristas y especialistas nos han advertido esta de camino no puede ser lo que nos espera a la que se nos viene encima sino el resultado de un mundo que presa y víctima al mismo tiempo de actitudes y de patologías ambulantes de tipo narcisista no puede sino tener el resultado catastrófico violento y por supuesto apocalíptico que nos está esperando no es un destino inexorable ganar una discusión con un narcisista sería tan fácil como que éste abriera una pequeña puerta interior y se atreviera a mirar lo que con horror quiere evitar ver su profunda mediocridad su profunda mentira aquella en la que quiere parecer lo que no es la que quiere colocar a los demás quien no es la mentira como verdad es el resultado de una posición defensiva adquirida para los narcisistas hace mucho tiempo en un juego de mentiras del que al final son víctimas y convierten a todos los demás en víctimas tan fácil sería como dotar a los niños a nuestros jóvenes y a nuestras poblaciones adultas de una verdadera autoestima que les lleve a mirar con paz con tolerancia con aceptación su mundo interior y abrazarlo contrariamente a los mensajes de la psicología positiva y de tantos gurús que hablan del empoderamiento y el ascenso a los cielos vertical como un cohete se dirige hacia la estratosfera de una persona que de ese modo superaría cualquier problema a base de una actitud mental positiva coloca a los seres humanos en la mentira de que si no lo han conseguido lo están consiguiendo colocan a los seres humanos ante la necesidad de negar sus evidentes fallas y fallos sus evidentes vulnerabilidades pobrezas y viviendo de espaldas a ellas se ven obligados a ocultarlas a los demás y a emplear básicamente todo esfuerzo posible e invertir toda la energía disponible de su psiquismo en defenderse de la mera posibilidad de que los demás se den cuenta y accedan a esa pobreza psicológica y espiritual interior contra la que se prevalen a base de una montaña de mentiras de postureos de apariencias y de falsos indicadores de que todo eso no existe básicamente la apariencia el poder el dinero las tradiciones espirituales nos advierten que no es posible servir a Dios y al denominado así en griego en el griego del nuevo testamento el mamón que por lo que dicen los especialistas y tendremos pronto también algún invitado que nos hablará de esto es como la traducción de la amalgama entre poder notoriedad dinero influencia ese mamón del que nos hablan las escrituras es el causante de la mentira básica en la que el narcisismo vive y que obliga a mantener un verdadero infierno en vida a todos aquellos que se relacionan con estos personajes discutir con narcisistas es una tarea perdida ganar las discusiones con ellos es absolutamente improbable y mantener además una victoria siquiera momentánea en un debate en cualquier dialéctica es absolutamente nefasto y suicida porque convencidos de una verdad que puede ser inexorable o por la fuerza de los argumentos que manejáis esa victoria que vais a obtener en la discusión va a ser pírrica va a ser efímera va a tener sus días contados a la vuelta tendréis al individuo resentido ofendido y vengativo que va a intentar haceros pagar muy duramente el principio de realidad de cómo le habéis mostrado su error o a veces incluso su estupidez su imprudencia o a veces las locuras a las que están llevando la relación la organización la empresa que dirigen en definitiva el mundo terrible de víctimas y de victimización que es el reguero que dejan tras de sí estos personajes por tanto discutir con narcisistas se revela un error un exceso que deberíais no cometer y que deberíais evitar a toda costa sabiendo que aunque podáis ganar por la mano por puntos ese debate vais a encontraros con la venganza el resentimiento el proceso de intención que van a aplicar inmediatamente contra vosotros sencillamente por haberles osado plantear o recordar algo que no quieren ver algo que ese argumento o esa información les ha revelado una vez más su propia inadecuación su propia falta de criterio o de experiencia o de buen juicio en definitiva les habéis revelado la verdad última de todo ser humano bienvenidos a la humanidad su pobreza su vulnerabilidad y su debilidad como es característica de todos nosotros todos los psicópatas son narcisistas extremos malignos obviamente no todos los narcisistas son psicópatas lo mismo que todos los bomberos llevan casco pero no todos quienes llevan casco no todos los que llevan casco son bomberos por tanto todo lo que hemos dicho esta noche sobre discusiones con narcisistas se aplica por supuesto con esos otros personajes de los que hablamos también en este canal el psicópata integrado y su inmenso y extremo narcisismo le hace también candidato a todo aquello que hemos dicho salvo que obviamente el psicópata no tiene ningún miedo ningún sentimiento de inadecuación no se defiende de algo profundo que le amenaza sino básicamente mantiene una crueldad intrínseca a su condición que hace que todo aquello que puedan derivar en una relación con otro en forma de sufrimiento humillación o ninguneo va a alimentar va a hacerle disfrutar va a hacerle experimentar esa extraña alegría la schadenfreude que los psicópatas experimentan cuando someten humillan o degradan a los demás si necesitas terapia en el instituto Iñaki Piñuel contamos con los mejores especialistas en intervención en trauma con la psicoterapia cero que ofrecemos online para todo el mundo podemos ayudarte a recuperar tu vida pide tu cita en inakipinuel.com estamos aquí para ayudarte y y y y y